Instituto Metropolitano de la Mujer organizó este domingo una carrera en marco de la celebración de los 449 años de la ciudad de Caracas. El objetivo de la iniciativa de este domingo es reflejar la realidad de la violencia de género. Además, fue adaptada para que las personas con discapacidad pudieran participar. Los deportistas fueron premiados por sus esfuerzos en las categorías atletas convencionales y atletas con discapacidad y se promovió la sensibilidad de la conciencia ciudadana.